Le canto a mi patria grande, a la patria de San Dino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. Y antes que yo le cante a esta tierra bendita, quiero decir desde mi alma, vive el Frente Sandinista. Colores que se llevan en el alma, son miles de corazones, yo defiendo con mi vida, al amor de mis amores. Aquí no se rinde nadie, mi pueblo sabe luchar, dejé mi compa que griten, que solo sabe ladrar. Dejé mi compa que griten, que solo sabe ladrar. Hay patria, hay patria, hay patria, hay patria. Hay patria. Toditos los ven de patria, aquí se van a joder. Toditos los ven de patria, aquí se van a joder. Porque al Frente Sandinista nunca lo podrán vencer. Porque al Frente Sandinista nunca lo podrán vencer. Hay patria, hay patria, hay patria. Hay patria, hay patria, hay patria. Hay patria, hay patria. Hay patria, hay patria, hay patria. Somos un pueblo valiente, ya lo decía el general. Somos un pueblo valiente, ya lo decía el general. Porque vamos hasta la muerte, o al sol de la libertad. Porque vamos hasta la muerte, o al sol de la libertad. Que vamos hasta la muerte, o al sol de la libertad. Hay patria, hay patria. 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 Gracias por ver el video.